Estados Unidos ha vivido este martes una jornada convulsa tras la filtración de un borrador de sentencia del Tribunal Supremo que de salir adelante eliminaría la protección al aborto vigente desde 1973 y permitiría a los Estados prohibir las interrupciones del embarazo. El borrador, publicado por el portal político y cuya autenticidad fue confirmada este martes por el propio tribunal, cuenta con el apoyo de por lo menos cinco de los nueve magistrados que tiene el Supremo. La sociedad civil no ha tardado en reaccionar con protestas convocadas en varias ciudades como Los Ángeles, Miami, incluida una en Washington frente al Supremo. También los principales cargos políticos como el presidente Joe Biden, quien adelantó que su gobierno está preparando una respuesta para defender este derecho. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, alertó de que el Supremo se dispone a infligir la mayor restricción de derechos de los últimos 50 años. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se centró sin embargo en la filtración en sí, que calificó de ataque a la independencia de la Corte Suprema y de constituir una nueva escalada de la campaña de la izquierda radical para metrentar a los jueces. Aunque se trata de un borrador y, por tanto, no constituye una decisión final, el documento filtrado sí que apunta que una mayoría de jueces en el Supremo apuesta por acabar con la jurisprudencia de Rowe contra Wade, el nombre por el que se conoce la sentencia de 1973 que salvaguarda el derecho a abortar. La decisión final del tribunal se conocerá en junio, cuando se emita el fallo formal. La sentencia protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo por tanto a los estados que conforman Estados Unidos prohibir esta práctica. Si finalmente es revocada en junio, hasta 21 estados podrían volver a prohibir completamente el aborto.